8 de la mañana con 20 minutos, está con nosotros el padre Saúl de Jesús Solís Vera, lo hemos invitado esta mañana a platicar sobre este tiempo que estamos viviendo, por qué es importante, cuál es el significado y cómo nos podemos ayudar y cómo debemos de vivirlo. Padre, muy buenos días. Buen día Emanuel, muchas gracias, buen día a todo el auditorio de XCBT. Agradecemos de todo corazón la oportunidad de compartir con ustedes el significado, el sentido que tiene la Semana Santa, la Semana Mayor. Se habla mucho de la Semana Santa y personas la viven de manera diferente, hay quienes la viven cerca, en la iglesia, participando de las distintas ceremonias que se realizan, pero hay quienes la viven todo lo contrario, en el reventón, en la diversión, hay quienes se van de vacaciones con su familia también, y la viven con su familia muy en paz, pero no precisamente en la iglesia o siguiendo los ritos. ¿Por qué es importante la Semana Santa? ¿Qué significa? Semana Santa, Semana Mayor, es un hombre común, llamémoslo así, sencillo. Su nombre propio es la celebración de la Pascua del Señor, porque es el misterio central de nuestra fe cristiana católica. Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, realizada por nosotros, en favor de nosotros. Es lo más importante. Es el centro y la razón de nuestra fe. Si el Señor Jesucristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado por nosotros, no tendríamos fe, no habría iglesia católica, específicamente hablando. En cuanto a lo que mencionabas, pues depende de tantos factores. Yo comenzaría diciendo que depende del factor acompañamiento en la vida, educación, formación. Muchas personas no han tenido una formación en la fe. Han tenido una iniciación cultural cristiana, histórica, de tradición familiar. Pero no se ha tenido el cuidado de ir llevando un proceso de formar en la fe para que la persona tome esto como valor central de su vida y lo busque como una experiencia que llena su existencia. Entonces, se le hace a un lado y pues obvio el tiempo está vacío o libre, es descanso, es vacación. Vamos a usarlo para cualquier cosa. Y la persona usa su tiempo. O había que decir mejor, Emanuel. Decide cómo usa su tiempo según sus valores, según el orden y el sentido de sus vidas. Porque eso de que tenemos tiempo o no tenemos tiempo es solamente una forma de decir. Hacemos lo que nosotros decidimos y queremos hacer, consciente o inconscientemente. Entonces, quienes tienen como valor central de su vida la fe, específicamente la relación con Jesucristo, la relación con Dios, pues van a aprovechar este tiempo para estar con Él profundamente. ¿Cómo debe de vivirse esta temporada? Pues eso, acabo de decir y me gusta mucho expresarlo con ese sentido. La fe es una experiencia de relación amorosa con Dios, personalmente con el Señor Jesucristo. Y Él es el que nos pone en relación con Dios nuestro Padre y nos da a su Espíritu Santo para que Él sea el que realice esa plenitud de experiencia. Se vive en un encuentro. Se vive en una experiencia de amistad, de renovación de la vida. El Evangelio de hoy dice que aquellos famosos tres amigos, Lázaro, María, Marta, invitaron a Jesús a su casa a cenar y lo atendieron. Estuvieron con Él. Y precisamente una de ellas ungió los pies de Jesús con perfume. Se trata de eso, Emanuel, se trata de eso a todo nuestro querido auditorio, de querer atender a Dios, de descubrir que Dios nos está atendiendo a nosotros, de querer sentarnos con Él a la mesa, de querer disfrutar de su presencia, de su palabra, de la grandeza de su amor, de querer llenarnos de su gracia. Y bueno, pues siempre eso es importante. Pero en estos tiempos en que hay tantas circunstancias difíciles que precisamente el ser humano vive, y muchas de ellas por estar distanciado de Dios, por no tener en un orden adecuado su vida y sus valores, es ahora más importante que nunca. Los ritos, rituales, formas litúrgicas, celebraciones, son exactamente eso, el ambiente, el campo propicio que nuestra iglesia, a la que pertenecemos todos los cristianos católicos militantes, los cristianos católicos que no son militantes, los que se han ido a otros lados pero siguen siendo cristianos católicos por el bautismo. La iglesia pone la mesa, pone el lugar, pone el espacio, pone los elementos del encuentro, pone el ambiente, dispensa la palabra de Jesucristo a través de los mismos fieles que la proclaman, dispensa la oportunidad para reflexionar, para cantar orando, para escuchar lo que el Señor dice en nuestra vida porque su palabra siempre es actual, dispensa los signos sacramentales para que podamos percibir a Jesús ahí cercano con nosotros, presente, a la mesa, sentado, comiendo con nosotros, compartiendo, fortaleciéndonos, consolándonos, alimentándonos, iluminándonos, etc. Y nosotros participamos en esta experiencia hermosísima, muy particular, que son los ritos del tiempo de Pascua llamado Semana Santa. Son las 8 de la mañana, 26 minutos, estamos platicando con el sacerdote Saúl de Jesús Solís Vera. Cuéntenos de los ritos. Esto es, digamos que, recordar lo que se vivió hace más de 2000 años. Digamos, en el sentido humano ese término, recordar. En el sentido espiritual, en el sentido cristiano, en el sentido teológico, es memorial. Memorial, tiene un sentido distinto, porque desde la fe, para nosotros no es sólo un recuerdo, sino actualizar. Creemos que la presencia de Dios es presente, actual, y que su amor está permanentemente actualizándose. Es una realidad peregne en nuestras vidas. Entonces, el ritual cristiano, la celebración litúrgica, es un memorial. Es el tiempo de Dios, donde no hay tiempo, que se hace presente en un tiempo específico que dura el tiempo del ritual, el tiempo de la liturgia. Es vivir, volver a vivir, experimentar aquellos gestos, signos, hechos de Dios con nosotros. Ayer domingo, estuviste, participamos todos los cristianos católicos, en la entrada a triunfar a Jerusalén. Jesús decide entregar su vida. Jesús lo decide con perspectiva de victoria, no de fracaso, no de muerte. Jesús sabe que la muerte es un paso, pero la perspectiva es la victoria para Dios y la victoria para nosotros sobre la condición del pecado humano, que es la distancia que tomamos de Dios, sobre las consecuencias del pecado humano, todos los males, y sobre el más grave de esos males, la muerte. Jesús sabe que va a realizar con la entrega de su vida, como voluntad de su Padre, guiado por el Espíritu, la victoria para compartirla con nosotros. Por eso ese signo tan hermoso, recibirlo, la palma, aclamarlo, como se hacía en la antigüedad a los triunfadores. Entonces, cabe señalar que Jesús entra como triunfador, pero con un profundo sentido de humildad, en un burrito, entre los pobres, por la puerta más sencilla. Es todo un mensaje, tiene toda una lectura, el simbolismo. Todo un contenido, ¿verdad? Si recuerdas el Apocalipsis, nos dice que en el escenario de la plenitud de los tiempos, Jesús está en el trono triunfante, glorioso el Cordero, y nos comparte la palma de la victoria. No es sólo la palma del festejo del día, de la aclamación de Jesús, es ya la palma de la victoria eterna que tenemos en la mano, y con Cristo estamos diciendo, victoria, ante todas las condiciones y adversidades de la vida. Eso significa lo que va a realizarse en la Pascua. Ya no serán las condiciones adversas, internas o externas, las que determinen la vida del ser humano, sino la obra grandiosa de Dios en su Hijo Jesucristo a favor de nosotros. Y la persona podrá experimentar que ya no la determinan las circunstancias, y una de ellas es el pecado y sus consecuencias, sino su relación vital con Dios. Ese es el primer signo de la Semana Mayor, la primera celebración el día de ayer. Seguimos el jueves, otro de los grandes signos. Cada día en la fe celebramos los mismos signos en la Eucaristía, pero se actualizan y se celebran de una manera solemne y especial, precisamente para que nosotros podamos experimentar toda su profundidad. No sólo conocer, no se trata sólo de un bagaje de información y conocimientos en ese sentido, sino la experiencia profunda que llena la vida. Jesús se pone a la mesa, Jesús entrega su vida en ese signo permanente que es convertir el pan en su cuerpo, el vino en su sangre, con el sentido pleno que es dársenos en comunión, para quedarse con nosotros, ser uno, él y nosotros. Ya no los llamo siervos, de ahora en adelante, amigos, hermanos, porque ustedes conocen todo lo que yo soy, me he entregado a ustedes. Entonces, esa última cena, la que él prepara lavando los pies de sus discípulos como un signo, todo un lenguaje, como tú expresabas hace un momento, una lectura para nosotros de principio, de orden, de vida, de valores. Yo los sirvo, estoy a la mesa como el que sirve. Y entonces lavo sus pies como un signo de amor profundo, para que ustedes que lo ven en mí, que soy el Señor, lo realicen entre ustedes y con todos. Y bueno, la Eucaristía inmediatamente, ese sacramento que hoy hace la plenitud de nuestra vida de fe, y desde luego la institución del Ministerio Sacerdotal, en favor de toda la Iglesia y para toda la Iglesia. Hagan esto en memoria mía. Y podríamos resumir, Emanuel, querido auditorio, todo el signo en una sola expresión. Se queda con nosotros. Son las 8 de la mañana, 32 minutos. Tenemos que hacer una pausa para regresar y seguir platicando con el Padre Saúl. Yo quisiera dejar al aire la pregunta siguiente. He escuchado a gente que dice, ¿qué hubiese pasado si Jesús no se hubiese entregado? ¿Por qué tenía que haber sufrido y dado su vida? ¿Por qué? Volvemos con eso. En Telcel queremos estar más cerca de ti. Te esperamos en nuestro séptimo centro de atención a clientes Telcel, en Plaza Sendero Villahermosa. Telcel, la red en tus manos.